Hola Maxi, buenas tardes, Jacqueline Almovar para Fox Sports. Dos preguntas. ¿Tuvieron desatenciones en la defensa ante Pachuca? Algo que no se veía normalmente aquí en Bravos, ya lo tenían controlado. ¿Cómo hacer para no cometer esos mismos errores? Y la segunda, ¿qué esperan de este Chivas? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, como dijiste vos, es algo que lo venimos hablando, que hemos trabajado mucho en las desatenciones, en los detalles que nos han costado muchos puntos en años anteriores. Creo que lo veníamos haciendo bien, y este partido la verdad que el resultado fue lo que más nos dejó triste a todos, porque no fue lo que mostramos en la cancha, lo que se vio en el juego. Y nada, fue eso, fueron detalles, bueno, estamos tratando de corregirlo. Además fueron errores puntuales o por desatenciones, entonces no son cosas tampoco que preocupen en lo grupal, sino en lo individual, de estar más atento, de ser más rápido en las decisiones y que no vuelva a pasar. Y bueno, desde Chivas esperamos un equipo, la verdad que con mucha intensidad, que necesita muchísimo ganar también como nosotros, entonces va a ser un partido que espero que los dos salgamos a buscar resultados. Y nada, tratar de hacernos fuertes en esta cancha, que es algo que en los torneos anteriores nos ha costado, pero bueno, ya arrancamos bien la primera jornada que jugamos acá, así que nada, tiempos por los tres puntos que necesitamos mucho nosotros. Siguiente pregunta, vamos a darle a Mike Moreno, por favor. Maxi, buenas tardes, Mike Moreno, a tiempoesportido.com. ¿Ese partido justamente será una oportunidad para definir el rumbo de Brazos? Es decir, se tiene la victoria, se tiene la derrota contra Gomas, la victoria en casa, y se presenta este partido ante Pachuca, en medio de los accidentes que ya comentaron. ¿Serviría entonces para definir el rumbo de la temporada? ¿O crees que sería un encuentro en el que todavía habría mucho trecho por definir? No, creo que es muy pronto para que se defina la temporada, es un torneo largo, además esto también tiene liguilla, entonces es algo muy largo, nosotros aspiramos a meternos arriba, pero sí sabemos que es un partido en casa, venimos de un resultado adverso, que fue un golpe por cómo jugamos, por cómo nos sentimos nosotros dentro de la cancha, hasta el tercer gol de ellos, creo que hicimos un gran partido, entonces por el robo nuestro nos llevamos un resultado agultado, y creo que este partido es fundamental para volver a sentirnos bien, para volver a agarrar esa confianza, y obviamente para posicionarnos en los puestos de arriba. Pero creo que ni ganando va a ser que ya aseguremos que vamos a estar arriba, ni perdiendo es que vamos a estar en los puestos de abajo, así que sabemos que estos partidos a partido, es un torneo, se demostró el torneo anterior, es un torneo muy irregular, que hay equipos que se mantienen abajo y luego están arriba, que puede cambiar, y bueno, lo que buscamos es no tener esa irregularidad que venimos teniendo, y ser más regulares para mantener una posición que es la que queremos todos. Gracias. Siguiente pregunta, Armando. Maxi, ¿qué les ha dicho Hernán sobre esto? El equipo ha sufrido bajas que no eran pensadas por tu costado, ya tenías un acompañamiento muy bueno con Darwin, ahora tienes que improvisar con Toro, o darle entrada a Lainez que no había tenido tantos minutos y que por lo mismo también no hay tanta compaginación con el jugador. ¿Qué ha dicho Hernán? ¿Cómo trabajan esto para que no afecte a la hora de estos partidos? Que de repente ese tipo de errores, ese tipo de no acoplamiento, puede costarles situaciones de peligro en contra. Sí, la idea de Hernán y de nosotros es tratar de sentirnos todos parte, saber que somos todos importantes, se ha demostrado por diferentes situaciones, los jugadores que han entrado se dieron cuenta que somos todos muy importantes, y bueno, en un plantel corto, más aún, creo que cuando somos menos jugadores es cuando más necesitas de todo, entonces bueno, ahora se dio esta salida de Darwin, como vos decís, pero los jugadores que están afuera saben que tienen la confianza de todos, y obviamente que nos tenemos que ir adaptando a las características diferentes de cada jugador, pero creo que va más allá de quién esté, sino de lo que arme el equipo en cuestión de juego, y en cuestión de defenderse también, creo que eso tenemos que mejorarlo. Para mí, como digo, el partido con Pachuca fue un gran partido, contra un rival muy difícil, con grandes jugadores, y por momentos fuimos superiores, le manejamos la pelota, tuvimos situaciones, generamos, entonces creo que eso fue algo positivo, y bueno, después obviamente los errores, vamos allá en temas de concentración, y un poco más de atención individual, que creo que es lo que tenemos que corregir. Siguiente pregunta, Noel. Hola Maxi, buenos días. El tema de los partidos en casa, en los últimos torneos ha costado, incluso en el año pasado ha costado mantener esa solidez en casa, se hizo un buen cierre, se logró incluso la clasificación del repechaque, ¿qué crees que sea importante y vital que contra Chivas, y en el segundo partido en casa, ustedes sigan manteniendo? ¿Qué crees que tenga que hacer para poder seguir sacando resultados en casa, que también al principio del torneo son puntos que se te pueden escapar, pero al final te pueden ayudar? Sí, sabemos que es muy importante, hacernos fuerte acá en nuestro estadio, nos ha costado, la verdad que en los torneos anteriores nos hizo muy difícil sumar puntos acá, hasta el final del torneo, creo que tenemos que tener más tranquilidad, a veces nosotros nos sentimos un gran equipo, y cuando los equipos vienen acá a nuestra casa, tenemos esa necesidad de salir a ganar los partidos, y bueno, muchas veces por esa necesidad, ese nerviosismo de querer ganarlo lo antes posible, terminamos cometiendo errores, y terminamos estando resultado adverso, entonces después ya se hace todo muy cuesta arriba, también el tema de las expulsiones, hemos cometido error en eso en el torneo pasado, y tres o cuatro partidos teníamos que, ya desde atrás con diez jugadores, eso nos costó mucho, entonces tratamos de corregir todo, son muchísimas cosas, muchos detalles como decimos nosotros, que hay que mejorar para ganar en casa, y también fuera, obviamente que resalta más en casa, porque uno es local, y debería sumar más puntos que es en lo que es de visita, pero estamos tranquilos, y eso es lo que queremos, estar tranquilos en el tema de la confianza que nos tenemos como equipo, y tratar de sumar, porque bueno, también es bueno hacerse fuerza acá, y saber que los equipos que vienen, le va a costar bastante. Por favor. Hola Maxi, Mariano Narváez para el Canal 44, vienen chivas, y sabemos que también llega con bajas como la de Alexis Vega, ¿qué les ha dicho el míster? ¿Cómo les piensa jugar aquí el juego ante las chivas? No, como dije recién, más que nada nosotros pensamos en los errores que hemos cometido, que nos han costado el resultado, entonces creo que tenemos un buen equipo, nosotros confiamos nosotros, por esos detalles o esos errores, hemos perdido muchos puntos, y se ha visto un poco feo también el perder 4 a 1, obviamente que para nosotros perder no importa si es 1 a 0 o lo que sea, pero sí el golpe es un poco más fuerte cuando se termina el resultado así, más en un partido que no lo mereces, entonces creo que pensamos más que nada nosotros en hacer un buen juego, como lo demostramos el partido anterior hasta el minuto 75 que recibimos el tercer gol, creo que tratar de jugar, de sacarle la pelota a los rivales, de crear situaciones, terminar mejor la jugada también, para no darle chance a ellos que nos ataquen de contragolpe, entonces creo que sabemos que tienen jugadores buenos, a pesar de la baja, creo que es un mejor jugador, para nosotros también obviamente que es importante, porque sabemos que es un jugador diferente, pero sabemos que tienen otros también que lo vienen haciendo muy bien, así que no hay que relajarse, al contrario, tenemos que salir con todo para llevarnos los 3 puntos. Vamos a dar... Ah, exacto, por favor, perdóname. Se habla del grupo de Chivas, de la temporada, vamos a hablar un poquito más de lo personal, ¿cuál podría ser tu principal miedo para esta temporada? ¿Y cuál crees que sea tu principal reto a superar? No, miedo no, sino el reto es estar más arriba de lo que tuvimos en el torneo pasado, para el club fue algo novedoso, fue algo histórico meterse en un repechaje, para nosotros fue algo que fue importante, pero no lo que sentimos que merecimos dentro de la cancha, lo que dio el grupo para los pocos puntos que hicimos, para nosotros no fue algo bueno, sino fue algo normal, y creo que desde ahí para arriba es lo que buscamos, ese es el objetivo que tenemos, como nosotros pensamos en meternos en la liguilla, que eso sí sería algo histórico para el club, y bueno, después hacernos fuerte en ese sentido, pero lo principal, como dije, es ir partido a partido, y nuestro objetivo y nuestras ganas es meternos en la liguilla, que para nosotros es el objetivo principal y el primero que tenemos. ¿Para el tuyo? El mío es seguir manteniéndome, no es fácil, siempre digo lo mismo, no es fácil mantenerse varios años en un equipo, en un buen rendimiento, o mantenerte siempre jugando, creo que se ve muchas veces, después que pasa tanto tiempo, se ve como algo normal, y menos en el fútbol mexicano, creo que no es algo fácil, la verdad que en ese sentido me tengo mucha confianza, sí que he tenido errores, he tenido partidos no tan buenos, o partidos mejores, pero yo la verdad que me considero muy profesional, trabajo todos los días, callado, hago mis cosas, así que en ese sentido, mi deseo es mantenerme como estoy, seguir rindiendo, seguir mejorando, siempre tengo algo que mejorar, y mantenerme, jugar todos los partidos en una liga como es la mexicana, y en un equipo como este, la verdad que me enorgullece muchísimo. Maxi, buenas tardes, Rafa Álvarez para Fox Deportes, lo dices bien, eres de los experimentados del club, son especiales estos partidos, en la ciudad siempre hay expectativa, seguramente estará lleno el estadio, el próximo sábado, son especiales estos dos contra Chivas, conociendo ya lo que es Chivas en el fútbol mexicano. Sí, sabemos que estos equipos mueven mucha gente, son equipos grandes de acá, y para nosotros obviamente que ganar estos partidos también es un plus, creo que para la gente también lo va a sentir así, porque este club, esta institución, esta ciudad siempre está muy cuestionada, siempre hay un pero para lo que es Juárez, hablando de en todo sentido, en lo social, en lo deportivo, siempre, no quiero usar palabras que después se hagan mucho ruido, pero me parece que siempre hay algo diferente a ver, a este club y a esta ciudad, entonces para nosotros mostrarnos ante estos rivales, que seguramente para el 90% de los que hablan del fútbol, no somos favoritos ni cerca en estos partidos, pero nosotros nos consideramos que sí, y eso es lo que queremos demostrar, hacer cada día más grande a Juárez, y que sea cada día más respetado, más allá de lo que pase dentro o fuera de la cancha, porque todos los equipos pierden partidos contra el que sea, todos los equipos ganan, pero creo que nosotros queremos tener ese respeto por todos los equipos, y creo que en la cancha lo hemos demostrado, más allá de que no se han dado los resultados que queremos, creo que este equipo se ha parado siempre bien contra todos. Vamos a dar parte a la prensa conectada vía Zoom, y ahorita regresamos con la prensa aquí presente. Mauricio González, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto saludarte, Mauricio González de Podium Deportes, gracias por tomar la pregunta del tiempo. Ante los dos últimos juegos del Guadalajara, que no sumaron de tres, ¿crees que tengan ellos esa presión de venir a su cancha, a sumar ante ese asunto de no ganar en sus juegos pasados? Gracias y éxito. Sí, como dije, son equipos importantes que tienen tal vez mucha más presión que nosotros, tienen la exigencia de ganar, pero nosotros también lo sentimos así, a pesar de que ganamos nuestro partido en casa, creo que al perder dos partidos para nosotros no estamos conformes, a pesar de que fueron en cancha difícil y con rivales importantes, pero como dije, no son los puntos que esperábamos tener, así que nosotros también tenemos presión y más en nuestra casa, creo que tenemos que sentirlo así, el equipo que tiene que salir a ganar somos nosotros, y bueno, no importa quién tengamos por delante, siempre respetando a los rivales, pero también que nos respeten a nosotros. No, la verdad que yo me concentro en lo que tengo en el día a día, como dije hace un ratito, para mí es muy valorable lo que estoy haciendo acá en el club, jugando siempre, tratando de mantener mi nivel con altos y bajos, pero en eso me concentro en rendir, y bueno, después si llegan ofertas de diferentes equipos, eso habla también de que uno se lo valora en otros lados también, así que nada, estoy tranquilo acá, el club es el dueño de mi pase, así que lo que decida el club va a hacer, si el club me quiere vender, me va a vender, y si el club quiere que me quede, me quedaré, así que yo siempre lo dije, yo estoy muy contento acá, elegí yo estar acá, que a mucha gente le gusta hablar, porque obviamente ya sé de qué están hablando, que es el tema de Peñarol, es el club que yo soy hincha de Uruguay, lo voy a mirar todos los partidos, lo voy a alentar todos los partidos, tengo amigos en ese club, voy a subir fotos todos los días que tenga ganas, porque es algo de mi corazón, no es algo más allá de lo profesional, entonces que yo suba fotos, que vea partidos, o que hinche, o que hable de Peñarol, no quiere decir que yo esté a disgusto acá, o que lo que sea, y tampoco quiere decir que en un futuro no quiera estar ahí, obviamente, porque es mi casa, es mi país, pero yo estoy muy contento acá, elegí estar en este club, cuando volví a Juárez, tuve oferta de otro equipo mexicano, la gente del club lo sabe, y me bajé a último momento por volver acá, porque la gente acá me trató siempre bien, porque la gente que trabaja en el club, el staff, me hizo sentir como mi casa, así que en ese sentido, estoy muy tranquilo, molesta un poco cuando se habla demasiado, pero yo tengo la tranquilidad, de que siempre di lo mejor acá, y lo voy a seguir dando hasta el día que esté, si será mañana, pasado, dentro de un año, dentro de dos, yo todos los días que te acabo, voy a dar lo mejor, así que en ese sentido, estoy muy tranquilo. Vamos a dar la palabra a Eder Calderón, de Tere Azteca, por favor. Hola, Maxi, saludos, preguntarte, cómo trabajar del tema, de generar más goles, sobre todo en casa, sobre todo en un rival, como Chivas, que viene siendo la mejor defensiva del torneo, o son tres jornadas, pero son los mejores en ese campeón, saludos. Sí, es algo de lo que venimos trabajando, creo que, que tenemos que tener más tranquilidad, y también ser más contundentes en el último pase, como dije el otro día, creo que por momentos manejamos muy bien la pelota, llegamos muy bien a tres cuartos de cancha, y creo que, que las finalizaciones no fueron las mejores, creamos situaciones, pero no, tal vez no fueron tan claras de gol, por ese último pase, por ese último, último centro, último pase de gol, última definición, creo que eso nos está costando, así que nada, tenemos que trabajar todo, todo lo que llegamos ahí a ayudar a los compañeros, a los delanteros, creo que es parte de todo, así que nada, trabajar en afinar un poco eso, la contundencia, creo que tenemos grandes jugadores, tenemos que mejorar eso, nos ha costado la verdad que hacer goles, y creo que, bueno, el funcionamiento ya está mejorando para este torneo, lo que es el equipo, lo que genera, y lo que, la tenencia de la pelota, las llegadas hacia el área contraria, creo que ahora nos falta ese detalle final, para que terminen en gol, o por lo menos que sean situaciones claras de gol. Vamos a, un par de preguntas más aquí, por favor Mike. Maxi, en relación al cierre del torneo anterior, ¿cómo ves al equipo ahorita? Yo lo veo mejor en funcionamiento, la verdad que, que hoy, el torneo anterior se terminó bien, en el sentido de los resultados, el equipo, creo que anímicamente sacó un plus, para, para, llegar a esa, a esa fase final, que, que nos metimos al partido con Toluca, que después, vuelvo a lo mismo con Pachuca, creo que un resultado que, que termina siendo muy abultado, para lo que demuestra el equipo, si una de las pelotas entraba en el primer tiempo, el partido hubiera sido diferente, obviamente que con el casi, no sirve de nada en el fútbol, pero, pero creo que el equipo, ya en este torneo, muestra una idea de juego, muestra una claridad, en, en lo que buscan, la tenencia de la pelota, en circuitos, en mitad de cancha, con los jugadores que tenemos, creo que, que se está viendo mejoras, y bueno, nada, como dije, el fútbol, también se gana y se pierde en las dos áreas, y es en lo que estamos fallando, creo que, que en las situaciones que llegamos, no la estamos terminando de la mejor manera, y en las, pocas situaciones que nos generan, o en jugadas claves, como pasó el otro día, creo que, que hemos fallado, y bueno, eso, en el fútbol, mandan los resultados, y los resultados se terminan definiendo las áreas, y eso es lo que, hoy en día, es lo que más se ve, y es lo que tenemos que corregir. Armando. Marcí, hablábamos ahorita de, de las bajas, pero, ¿cómo has visto esa evolución de, de FC Juárez, en la cuestión de, de traer jugadores, de, de que los mismos jugadores, se acerquen, toquen la puerta, me imagino que tú has recibido llamadas, de algunos compañeros, a los que han, sido, consultados, o, o valorados, por el cuerpo técnico, ¿cómo, cómo ves esa evolución, de ese Maxi Olivera, que llegó, cedido de la Fiorentina, a este, que volvió, como agente libre, por decirlo, de alguna manera, y, y que ahora, le piden referencias, para llegar a Juárez. No, el equipo creció mucho, a lo que era, cuando yo llegué, la gente del club, la verdad, que está trabajando muchísimo, en seguir mejorando, creo que, que, bueno, lo que, lo que están acá, lo que conocen, lo que era, Juárez, hace 3, 4 años, creo que, que en temas ya de infraestructura, de, de trabajo, de cancha, mejoró, un 100%, obviamente, que hay mucho por mejorar, eso lo sabemos, la gente del club lo sabe, pero, nada, yo siempre, sí, la verdad que sí, me han preguntado mucho, muchos compañeros, jugadores que han llegado, también han hablado conmigo, antes de venir, y yo lo que les digo siempre, es que es un club, que está en pleno crecimiento, que la gente del club, quiere seguir mejorando, no es un club que se estanca, o que no piensan, o que piensa que está todo bien, sabe que hay, muchas cosas por mejorar, pero bueno, obviamente que, que no debe ser fácil, el tema de pensar en la infraestructura, en lo, en mejorar en el día a día, en traer jugadores, que fusionen los jugadores, en que se te van jugadores, en que vienen técnicos, no es un trabajo fácil para ellos, así que nosotros lo apoyamos, confiamos, sabemos que, que con lo que tenemos, estamos bien, pero, ellos saben que, que hay por mejorar, y nosotros como jugadores también, creo que, que se ha demostrado, en la calidad de jugadores que han venido, en los nombres que han llegado, que el club ya se ve diferente, y como dije hace un rato, tratar de seguir llevando, el nombre de jugadores, hacia arriba, hacia lo más alto, para que en un futuro, sea mejor aún todavía. Una última pregunta, si está conectada Karen Peña de ESPN. Sí, Elías, muchas gracias. Hola Maxi, Karen Peña de ESPN, preguntarte precisamente, cómo afrontar, este duelo en contra, de Chivas, uno de los equipos, pues más, populares del país, y también, si me lo permites, en esa parte, y ya que tocas un poco, el tema de las bajas, que ha tenido Juárez, ¿cómo cerrar filas, y cómo precisamente, hacer más fuerte a este equipo, a sabiendas de que, este torneo principalmente, es uno de los más importantes, por el tema, de la porcentual, y desde luego, por qué repetir, esa calificación, a lo mejor, no a repechaje, sino de alguilla directa. Gracias. No, como dije, es un partido muy importante, un rival, grande, un equipo grande, de acá de México, que mueve muchísima gente, lo dije recién, pero nosotros, nos basamos más que nada, en lo deportivo, sabemos que es un buen equipo, que no viene de buen resultado, pero que tiene grandes jugadores, pero nosotros queremos, creérnoslas un poco más, queremos sentirnos importantes, nosotros también, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar, dentro de la cancha, pero así planteamos los partidos, los rivales que vienen, lo analizamos, miramos videos, vemos cómo juegan ellos, pero nos basamos más que nada, en el entrenamiento, en lo que hacemos nosotros, en seguir mejorando, y bueno, la verdad que, aunque sea Chivas, aunque sea el rival que sea, nosotros venimos, a nuestra casa, a buscar los tres puntos, y eso es lo único que pensamos, creo que nunca hemos preparado, un partido pensando, que el rival es muy superior, y que no tenemos que perder, o con empatar, no, no, la verdad que, que a pesar del resultado, todos los rivales que hemos enfrentado, lo hemos hecho de buena manera, enfrentándonos de igual a igual, obviamente que el partido, lo hemos hecho mejor, partidos peor, pero se ha demostrado, que el equipo está a la altura, y nada, mejorando detalles, creo que se le puede ganar también, a este equipo, y después, cerrar filas, es, el fútbol es así, pasan todos lados, hasta el último día, el periodo de pases, se pueden ir jugadores, pueden llegar, esto, no depende de nosotros, sino, nosotros tenemos que estar, los que estamos hoy, no sabemos, si vamos a estar mañana, si es, así que nada, tratar de, de los que estén, confiar en nosotros, por eso dije, es importante que los 20, 25 que seamos, nos creamos importantes, dentro del equipo, y en el momento que nos toque, dar el 100%, entrenar día a día, para saber que en cualquier momento, podemos jugar, y nada, pensar en que los que estamos, somos los mejores, y en esto, nos tenemos que cuidar, y valorar entre nosotros.